www.guanatosfm.net y la fanpage de Viviendo lo Divino www.guanatosfm.net Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de www.guanatosfm.net Todos somos un engranaje necesario para el sano funcionamiento de nuestra sociedad por lo que es necesario el tener siempre conocimientos nuevos para desarrollarnos Bienvenidos a su programa Conciencia Social Responsable con el Profesor Mesa ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches amigos, gracias Hoy es ya 27 de enero del 2024, es una noche media cálida, calurosa, hermosa aquí desde la Perla Tapatía y transmitiendo para todo México y puntos circunvencinos en toda la República y el mundo a través de estas benditas redes sociales Soy el Profesor Mesa, soy criminólogo y aquí inicia un capítulo más de este proyecto de radio que hemos estado manejando llamado y designado Conciencia Social Responsable ¿Cómo estás Fanny? Buenas noches Muy bien Bienvenida a este gran programa, este proyecto, el capítulo dos, ¿verdad? Así es Cuéntanos un poquito de qué hablamos en relación al programa anterior Sí, bueno, si recuerdan la transmisión anterior, estuvieron aquí los comandantes los cuales los rigen a ellos como tal ahora están aquí dos chavos con nosotros que literal ellos son ¿Qué denominación se podría llamar, por ejemplo? Son del Pentatlon Pentatlon, pero ¿cuál es su nivel ahí? Este, ahorita por el momento pues somos elementos y al mismo tiempo instructores Y como nos hemos estado mencionando, manejamos el tema de criminología juvenil Criminología juvenil que hemos estado abordando estos temas tan importantes a raíz de las estadísticas que hemos estado observando a través de los años y más en este siglo XXI por todas las estadísticas que hemos estado viendo de jóvenes jóvenes incursionando en las mafias, en toda esa parte delictiva donde ellos dicen, no encontramos otra oportunidad ¿Qué más da? Más vale una vida de gloria o un rato de gloria que una vida de infierno Son los comentarios que yo con los que me he topado por ahí Mandamos un saludo afectuoso y cariñoso a nuestro patrocinador la Universidad Internacional Plantel Dice de Septiembre y Avenida de la Paz en el corazón de la Perla Tapatía bien dirigida, bien comandada por lo que es el maestro Guante ¿Qué les ofrecemos ahí? Instrucciones y educación de calidad desde la preparatoria hasta licenciaturas y posteriormente la primicia que siempre hemos dado aquí en estos micrófonos una especialidad en criminalística de campo con fines de titulación Así que, amigas y amigos, Universidad Internacional los invita a ser parte Si aparte, en este momento estás viendo por primera vez este video Comunícate con Guanatas FM Comunícate en los teléfonos que aquí ya van a aparecer en un momento en pantalla o que se, háznoslo saber por el chat para dártelo si te interesa alguna clase, algún proyecto, algún diplomado de los que ofrecemos en la Universidad Internacional con mucho gusto Con mucho gusto, ahí estamos desde hace ya algunos años transmitiendo y compartiendo el conocimiento en temas criminológicos Y nos preguntábamos desde la otra vez y contestábamos algunas preguntas ¿Qué es la delincuencia juvenil? ¿Por qué hay que ponerle énfasis? ¿Por qué niños, adolescentes y jóvenes delinquen? Y luego, ¿se puede prevenir? Eran las interrogantes que nosotros siempre nos hacíamos en todos los aspectos Hay gente que reniega y dice No, no es cierto, ya los niños de hoy nacen y crecen pensando en ser malos en ser otra cosa, en desperdiciar su vida, en no hacerle caso a papá Yo les digo, no es cierto El ser humano no nace siendo malo No nace siendo malo La misma sociedad lo vamos encaminando hacia el camino incorrecto La pregunta es, ¿cómo evitamos que nuestros jóvenes delinquen? ¿Cómo evitamos que esos jóvenes se encuentren una oportunidad más, una salida más? Nos encontramos y decíamos la vez pasada que teníamos a los comandantes aquí, ¿no? Así es Comandante Martín y la comandante Magdalena ¿Sí, verdad? ¿Magdalena? No Rita Rita Comandante Rita, perdón, ya le puse otro nombre Sí Nos decía que funcionaba porque tenían algunos ejes de trabajo y que las edades no importaban Así es Que podían entrar desde los seis años, siete, ocho, incluso hacer carrera en esto que llamábamos el pentatlón ¿Qué recuerdas de lo que nos dijo la comandante? Pues la verdad estuvo muy interesante La verdad de lo que estuvimos hablando el programa pasado Estuvo bastante interesante en el aspecto cual Que como ya no lo mencionan, aquí están aquí dos, dos Que son chavitos ¿Qué edad tienen para empezar? Vamos a ir presentándolos primero, ¿no? Vamos, ¿qué te parece si los presentamos? Porque nos acaban de llegar dos invitados más ¡Qué caray, hombre! ¡Qué caray, qué caray, qué caray! Vamos a hacerles campo Híjole, ahora sí nos va a faltar una silla Nos vamos a sentar en las piernas Bueno, mira, pases uno de este lado Acá de este lado Acá Y otro a medias, ¿no? Otro a medias y otro de este lado en las cámaras O otro de aquel lado, allá sigo Ahí está bien, ahí está bien Ahí está bien Este, ni modo, campeón, te tengo que estar parado ¿Cómo ves? ¿Sí? No te preocupes Bien, vamos a empezar a presentar a nuestros invitados de esta noche Ya nos estábamos yendo por otro lado, ¿no? Por otro lado, porque sí, estábamos esperando que llegaran ustedes Aquí tenemos ¿A quién? Mi nombre es Jesús Humberto Jesús Humberto Tengo veinticuatro años Veinticuatro años, ¿y luego? Mi nombre es Yarida Delgarillo Acercate más al micrófono Sí, mi nombre es Yarida Delgarillo y tengo veintiún años ¿Y luego? Mi nombre es Dylan Noel y tengo once años Dylan Gael, tienes once años ¿Y luego? Mi nombre es Alondra del Toro y tengo quince años Quince años Veinte No, veinticuatro, veintiuno Veinticuatro, veintiuno, once y Quince Y quince años Como están viendo ustedes Esta mesa está concurrida con jóvenes Jóvenes que nos traen un testimonio joven Un testimonio fresco De cómo Pentatlón, su institución Sí funciona en términos de prevención del delito Bien, vamos a ir entrando en materia chicos Sean bienvenidos Esto es, tiene que fluir Tiene que relájense Esto no comemos, no mordemos No, no, no Vamos a cenar a gusto Pero no, no aquí, ¿verdad? A otro lado Muy bien Este, vamos a ir entrando en materia Cuéntenos por favor ¿Quién quiere empezar? ¿Qué es el Pentatlón para ustedes? Pues el Pentatlón para mí Este, es una escuela militarizada En el cual nos forjan el carácter Mediante lo deportivo, lo militar y lo ideológico Deportivo, militar e ideológico Ajala Ok, suena bien Entonces, porque tiene que tener un balance Sí Yo así lo veo De que si tienes muy buen cuerpo Tienes que tener muy buena cabeza Órale No simplemente ser un trolodita que corre ¿Por qué corres? No, Fanny, pues ya nos llevó entonces Ya, hola Suma la panza Adelante Sí, pues, este ¿Por qué corres? Porque vas a la instrucción Porque vas a la instrucción militar La instrucción deportiva También hay que estudiar Entonces Sí, ese es el Pentatlón básicamente para mí Tiene muy buenos fundamentos, ¿eh? La verdad Entonces es orden cerrado Ideología, ¿qué más? Y Deporte Y deportivo Llevamos tres ¿Qué es para ti el Pentatlón? ¿Qué es para ¿Me recuerdas su nombre? Yari Yari ¿Qué es para Yari el Pentatlón? ¿A qué edad llegaste ahí? Yo llegué al Pentatlón por mi hermano A los Diecinueve años Tienes poco relativamente, ¿no? Así es, acabo de entrar Y yo tenía Un historial, era muy enfermiza Yo la verdad Era de que me caía Y me quebraba algo Entonces yo siempre tenía esa Bueno, tuve esa mentalidad De que Yo no podía hacer Una actividad física muy pesada Ajá Y No Me equivocaba Llegó al Pentatlón Me dijeron Es que O sea, si tienes una situación Pero Eso no significa Que no puedes correr Que no puedes saltar Exacto Que es un impedimento como tal Así es Igual y la parte física Como que pasaba de lado Pero había otras cosas Jálate el banquito rojo Mira, baja el ventilador Jálate el banquito rojo Ya nos autorizó el ingeniero Para mí el Pentatlón Ajá Fue lo que me enseñó De que una persona Que Que es inteligente También se puede ver Físicamente Bien O sea, que yo Siendo una Niña que tocaba La flota transversal En una orquesta También podía Correr un maratón Claro Y Te empezó a gustar Esta parte, ¿no? Sí Tus papás ¿Qué te dijeron Cuando dices Ya soy chica Pentatlón, papá? Nadie creía Que iba a durar En el Pentatlón Más que mis instructores ¿Cómo así? Nadie ¿Quién? ¿Tu papá? ¿Tu mamá? Sí Mi hermano Entré por una Este Como Mi hermano tenía que sacar Más de siete Ajá En sus calificaciones Y yo entraba Al Pentatlón Entonces Mi hermano mantuvo Ese promedio Y pues yo me quedé Hubo un momento Donde mi hermano Sacó un seis No, no le digan A mis comandantes Por favor No, mis niños Están viendo Pero ahí fue cuando Ya nos vieron Sí, lo siento Ahí fue cuando Yo me di cuenta De que estaba En el Pentatlón No por mi hermano Sino por mi Por mi salud Porque tú querías Estar ahí Porque yo quería estar ahí Ya vamos a profundizar En todos esos beneficios Porque fíjate Que para que tú permanezcas Te debe gustar, ¿no? Sí Claro Me imagino que hay un tema De hermandad De apoyo De convivencia Con gente Como sus comandantes Que no están ahí Por dinero, ¿no? Que están ahí Porque quieren Porque les gusta Porque hay una armonía Y una paz Y que aparte Sacas algo de provecho, ¿no? Vamos ahora con ¿Qué es para ti el Pentatlón? ¿Cómo llegaste ahí? Pues yo llegué Básicamente Acércate más al micrófono Y habla un poquito más fuerte Básicamente Este Fueron A la secundaria A donde yo iba De ahí Fueron mis primeros instructores Entonces Yo los vi Y dije No, pues yo quiero Yo quiero ver ¿Qué onda? Entonces ahí nos dieron Información De dónde iba a ser Y dónde nos íbamos a presentar ¿Tú eres de aquí De Guadalajara? No, de Tlajomulco Bueno Sí Tlajomulco Es un Es un anexo Y ya pertenece Al área metropolitana De Guadalajara Para la gente De otro De otro De el interior De la república De muchísimos lugares Este Entonces Es parte De la zona metropolitana De lo que llamamos Perla Tapatía Guadalajara Tlajomulco De Guanatos Al sur Al sur del estado Al sur del municipio De Guadalajara ¿Y te gustó? Sí Te arroparon Te sentiste que apoyada Sí ¿Y lo recomiendas? Sí Ampliamente ¿Qué malo que te ha gustado De Pentaquil? A mí lo que me ha gustado Es cuando nos reunimos Todas las zonas Y hay campamentos Y eso A mí también me interesó eso Es maravilloso Pero te gusta ¿Por qué? Porque No, si voy a ir Porque comparten Conocimientos O porque llegan Chavos guapos Por los conocimientos Ah, bueno Y así Y los activos Se lo hicieron así Como Muy bien Y acá tenemos ¿A quién? A Dilan A Dilan Dilan, ¿cómo llegaste El pentatlón? ¿Qué es para ti El pentatlón, Dilan? Dile a la cámara Mira, ahí está la cámara Yo llegué El pentatlón Aquí por Alondra Ella me ¿Ya son hermanos? No, ¿verdad? No Somos familiares Sí, soy su tía Órale Ella empezó Como dos semanas Antes que yo Y me empezó a informar Y a mí me empezó A llamar la atención La atención Ok Y pues empecé a ir Y desde que Fue Pues Me encantó Estar en el pentatlón ¿Por qué? ¿Qué malo que te gustó? Tú venías de Obviamente de De no hacer nada De no hacer deporte Sí Y de repente Caes a pentatlón ¿Y qué fue lo que te dijo? Yo me quedo en pentatlón El convivio entre todos Pues En sí Todo me gustó El convivio Los instructores Como enseñan Y déjenme decirles Amigas y amigos Que nos están sintonizando En este momento Ya tenemos por ahí Algunas llamaditas Que nos están haciendo Algunas preguntas Vamos a verlas Un poquito más adelante Pero Este Mira Ya hay varias llamadas Entonces leemos Los mensajitos Amigas y amigos Este El pentatlón Es una institución Se le podría llamar Nacional Internacional O internacional Porque déjenme que empieza En los deportes En la parte Militarizada Porque hay mucho deporte De ahí la palabra Penta ¿No? Pentatlón Que ocurría Cinco disciplinas Se la saben ¿Cómo se llama? La práctica ecuestria Caballo El esgrima El esgrima El buceo El buceo Buceo Museo Boxeo O museo No El boxeo El boxeo O sea Y entonces Cinco disciplinas Que empezaron A participar Y vieron Que esto Nos decía El comandante Martín En el programa Interior De que Querían ocupar La juventud En algo Así es Querían ocupar La juventud En algo De decirle A la juventud Ey Acá hay un sistema De entrenamiento Y que muchos de ahí Le brincaban Al ejército Y eso Era maravilloso Porque ya llegabas Con formación Construida ¿Quieres preguntar algo? Adelante Fanny No pues yo estoy maravillada Cada que los escucho La verdad Yo los veo Y ya me dan ansias Porque una Por salud Principalmente en mi caso Segundas Por llevar a mis hijos De hecho Ya mañana No sé si van No sé si ustedes También están en el de aquí De Paraísos Que es una nueva Integración institucional Que les van a brindar Ahí algo así Es en Paraísos Ahí con Martín Ah con él Sí Nosotros estamos en la unidad Ah yo voy a estar por ahí Porque me queda más cerquita Ok Soy medio huevona también Se le va a quitar Es que la verdad Yo la verdad Carezco mucho en ese aspecto Suerte que ya aumenté de peso No pues cuando me llegaron aquí No del pente Cuando lo empiezo a escuchar Porque por lo regular Uno como papá Tú lo escuchas Y dices No pues a lo mejor Es para Para gente No sé Más capacitada O corpulenta O sea son las ideologías Que por primera vista Tú te dejas guiar Entonces cuando ya los escuchas Y dices No pues que también Los papás se pueden integrar Este Cualquier niño Incluso con discapacidades Porque yo pregunté eso La semana pasada Entonces Me llamó mucho la atención Porque dije Hacen incluso Un sistema de inclusión Perfecto No tienen como discriminación Tienen un tipo Muy padre La verdad Inclusión en En todos los aspectos No tienen machismo La verdad está perfecto A mí la verdad Se me hizo muy bien ¿Por qué? Pues yo soy mamá Tengo mis niñas La verdad Una es muy imperactiva Que ya mañana Andará por allá Este A la otra También la llevo Es muy ¿Cómo les puedo explicar? Muy Muy rebelde No Leilani Muy Ah no Es muy insegura Inseguridad Y no quería Entonces yo la pongo a ver Más que nada La programación Y ya como que Le llaman la atención Porque le dije No te preocupes Ahí se te van a acabar Tus inseguridades No es que no Eso es de lo que también Me gustaría que hablara Por ejemplo ¿Qué efectos tiene Cada niño que entra ahí? ¿Qué cambios tiene? Que por ejemplo En el caso tuyo de Alondra ¿Cómo entras? Porque imagino que no entraste Así como de Ah sí Vámonos Y todo feliz No pues Como tímida ¿Qué pensabas tú Por ejemplo ¿Qué iba a pasar dentro? Tu experiencia propia Yo iba Esté nerviosa Porque No voy a aguantar Primero Empecé entrando En el Con los del menor Entré con 14 años Ya tengo un año Aquí en el penta Y entonces Los del menor Es como que más relajado Y entonces Es como si vas al gimnasio Órale mija Rápido a las pesas No Porque Ya no puedo 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 Sí Entonces Este de ahí Fui agarrando más condición Entonces ya me mandaron Con el mayor Y ya fue como que Más ejercicio Y como que me gustaba Y que Te motiva Ajá Te motiva Y sobre Sobre todo chicos Me imagino de que Así como ustedes van aprendiendo Sirven de modelo para otros ¿No? Incluso para Sí Sirven de modelo Para los que vienen llegando Para los que van agarrando ¿Por qué? Les voy a decir Déjenme decirle Amigas y amigos Que nos sintonicen En este momento O si apenas es la primera vez Que ves este video Este programa La violencia juvenil Es considerada Un grave epidemia En este comienzo de siglo Ya lo decíamos Al principio del programa Y los protagonistas Los protagonistas Hoy en día Son jóvenes Menores de edad Entonces Papás Mamás Hay oportunidades Esa necesidad De pertenencia Que en una edad temprana Llamémosle Pubertad Preadolescencia O adolescencia De los chicos Que van entrando A una edad Donde están Este Descubriendo su identidad Descubriendo muchas cosas Esa cosquillita Que sienten ahí Y si no tienen Un apoyo sólido En casa Déjenme decirle Que estamos En un grave error Porque por eso Esos chicos Buscan Respuestas A preguntas A asociaciones A veces no lícitas Conocidas como ¿Qué? Como pandillas Así es Conocidas como ¿Qué? Mafias La primera sala La primera antesala De una mafia Es una pandilla El barrio El barrio Y el barrio ¿Qué te enseña? ¿Qué te enseña el barrio? ¿Quién de ustedes Ha estado inmerso En algún momento En alguna pandilla? Afortunadamente no O si han tenido Esa experiencia ¿No? O han tenido Algún conocido Que se ve inmerso En una pandilla Toda mi familia Imagínese usted Nada más Ahorita nos cuentas Esa parte Que debe estar Muy interesante Pero a lo que quiero Llegar con esto Chicos Esa necesidad Que tienen los jóvenes O el ser humano A esa edad De sentir una identidad Y una necesidad De pertenecer A un grupo X Y si es la pandilla Pues a ese grupo Te vas a afiliar Es lo que tratamos De evitarlo Con criminología juvenil Con presentar jóvenes Y decirles a ustedes Amigas y amigos Que hay oportunidades Que no necesariamente Es la pandilla Y que aparte Son gratuitos En muchas de las cosas Eso es bien importante Son gratuitos Con gente capacitada Con una institución Bien fundamentada Como lo es Pentatlón Donde van a adquirir valores Donde van a adquirir disciplina Orden Este Compañerismo Enseñarse A ser empáticos A desarrollar Esas cualidades Que ustedes Ya traen de casa Pero que no encuentran Ni siquiera a veces En la escuela En la primaria En la secundaria Pues no las encuentran Llegas a un grupo Donde jugando Aprendes Donde jugándote Disciplinas Donde hay compañerismo ¿Cómo se siente un joven? Hablabas de que tu familia Toda cayó en la parte Pandillera Cuéntanos esa parte Sí, pues Gran parte de mi familia O una parte Este Si se dedican a las pandillas O la drogadicción El alcohol Entonces Pues mi mamá No quería eso Claro Entonces Mi hermano Si era un poquito más Del desorden Y yo era más flojo Y piense que hasta Hasta cierta edad Eso es normal Sí, sí, sí Eso es normal En una persona Que está creciendo Que está descubriendo Su identidad Que está despegando A la vida Que está viendo Qué quiere hacer O qué va a hacer Pero Si no tiene un soporte Como el que tú tuviste ¿A dónde van esos jóvenes? Sí, les veo completamente Así es Ajá ¿Y en qué término? Cuéntanos ahí brevemente Pues yo tenía Ocho años Mi hermano tenía No, yo tenía nueve años Mi hermano tenía siete Entonces Nos ingresó al Pentatlón Y pues también Como usted menciona Teníamos muchas inseguridades Muchos problemas Pues en la escuela Y así Entonces Cuando empezamos a participar En todas las actividades Todos los programas Pues nos fuimos desarrollando Un poquito mejor Entonces Varios Varios años Nos empezaron a instruir Nuestros Instructores Pues para las competencias Para mejor disciplina Mi hermano seguía Un poquito más Locochan O sea Desde el más desmadrucidio Y pues ya era un poquito Más flojo Entonces empezaron a atacarnos Por esa parte Para apoyarnos A encaminar Todos estos Conocimientos O toda esta energía Que teníamos Para cosas buenas En algo positivo Ajá En algo positivo O tus palabras O tus palabras No son tan convincentes O qué está pasando Pues Le digo lo básico ¿No? Ajá Lo de Lo que te enseña La disciplina Todo Y es como Que les entra por uno Y le sale por el otro ¿A qué le atribuyes eso? O sea ¿Será irresponsabilidad De tu amigo? Del chiquito Del joven O será ¿Para qué? Mi mundo es otro Yo quiero otras cosas Pues Tal vez Si no estén interesados Tal vez quieren otras cosas Interesante lo que nos dices Dice Gerardo Mancera Saludos para el programa Desde Puebla Saludos a los elementos del Penta Desde Puebla Puebla Saludito ¿Quién? Gerardo Mancera Muchas gracias Siempre por ahí hemos leído Varios mensajes tuyos Gerardo Muchas gracias Chido Porque te la dices cada semana Hoy tenemos Hoy tenemos Este Aquí elementos del Pentatlón Sección Zapopan Guadalajara Zona Metropolitana En el corazón de la Perla Tapatía Compartiendo sus experiencias Cristina Sánchez Saludos desde Zapopan Centro Saludos para Conciencia Social Responsable Así se llama El proyecto El programa Conciencia Social Responsable Hoy tenemos el tema De Criminología Juvenil Testimonio joven De cómo Sí funciona Penta En temas de prevención Del delito O Llamémosle Conducta Antisocial ¿No? De toda esa parte antisocial ¿Qué opinas tú De lo que dice Dila Dila ¿Por qué Chicos Él no puede convencer a nadie? ¿Por qué no le hacen caso? ¿Qué crees? ¿A qué se dejo? Pues tal vez Este Ya es más como decisión Del niño A lo mejor Indira Yadira ¿Verdad? Yadira ¿Verdad? No quieran ¿Se debe a los papás? ¿A la falta de motivación de papás? Los papás Juegan un gran papel Dentro del pentatolón Sinceramente Yo Bueno Mi trabajo Es de suplencia Entonces ¿Suplencia de instructor? No En una escuela Ah ya ya De maestro Ya De docencia Órale Entonces Yo Este Pues llego al salón Y a veces los chicos Se acercan Y empezamos a platicar Y me dicen No maestra Es que Mi hermano Mi primo Mi conocido Hace esto Esto y esto Y está mal Y yo a veces La veo Este Ah Una Varios de mis Bueno de los alumnos De la escuela No míos Claro Me En el Desfile Del 16 Fueron y me reconocieron Entonces cuando me reconocieron Ahí Gritaron ¡Ahí está mi maestro! Qué padre se siente ¿No? Sí Qué padre se siente Casi me sale la mortal ese día El re De pura emoción El reconocimiento De esas mentes jóvenes Que ya se les quedó Allí para la historia Así es De que Hay algo positivo Que tú sembraste en ellos Que si bien en el momento Que ellos lo ocupaban Estuviste tú Y justo cuando voy a la escuela Porque esa semana me tocaba Trabajar en esa escuela Los niños llegan bien emocionados Y es como ¡Ay maestra! La vi saltando La vi corriendo La vi cargando una colchoneta Entonces yo ahí fue cuando empecé A invitar a los niños Les decía Chicos Es que díganle a sus papis A sus mamis Que es el domingo Es un día en donde Pues si muchos Lo toman para Descansar O dormir hasta tarde Pero es un pequeño sacrificio Para grandes beneficios Exactamente Una inversión Y déjeme decirles Amigas y amigos Que son papás Que tienen a alguien Que les dice Mamá Que les dice papá Híjole No es nada más tenerlos No es nada más alimentarlos Vestirlos No Recuerden una cosa No es lo mismo Llevar a los niños al parque Que ir con ellos Exactamente Nunca jamás Entonces eso Tienen que tener muy presente Espero que Si estás viendo Por primera vez Este video Te caiga el 20 Y digas Y entiendas Que hay oportunidades Lícitas en la vida Cuando hablo de lícito Me refiero A No lucrativas No dañinas ¿Por qué? Porque así como Se desviana la maldad Se pueden desviar A lo positivo Como en este caso ¿No? Como en este caso Ustedes Que maravilla Roberto Macías Saludos desde León Guanajuato Saludos para el programa De conciencia social responsable Saludos para los presentes Y a los conductores Eso es para nosotros A los conductores O sea Ustedes no Roberto Incluye a mis invitados Está bien Muchas gracias Oscar Jiménez Mandó saludos para todos Oscar Jiménez Saludos al Maestro Mesa Y a Fanny Y a los jóvenes Invitados Por estar Teniendo este tema De los jóvenes Del Penta Oscarín como que me suena Creo que Oscar Jiménez Nomás no nos dice De dónde Fíjate el Oscar El buen Oscar Ya nos llegará Otro mensaje de él Pero sí Cada ocho días Nos está mandando Bien Vamos a entrar En la segunda fase ¿Ustedes Recomendarían Al Pentatlón? Ahí está la cámara Estamos llegando Ya a la mitad Al programa ¿Por qué si Díganle a los jóvenes De su edad Primero a los papás Y luego A los jóvenes ¿Por qué si Recomiendan el Pentatlón? Empezamos de dónde ¿De allá? Claro Adelante A la cámara Bien Algo que me dice Mucho mi mamá Es de que Ella no me va a dejar Nada más que Experiencias Entonces Que sus hijos ingresen Y tengan esta disciplina Y este conocimiento Es una experiencia Que les va a ayudar Para toda su vida Y es en serio Para todo Entonces Ahora los chicos ¿Por qué chicos? Porque es muy bueno Ingresar A una organización Como el Pentatlón ¿Qué vas a aprender ahí? En lugar de andar De vago Fumando Este Tomando Pensando A quién robar A quién dañar Porque déjame decirte Una cosa Amiguito Amiguita Que estás pensando Que formas parte De alguna pandilla De algún grupo delictivo A veces Así de simple Así de simple Por eso hay tanto joven Con problemas de obediencia Que caen esos grupos Delincuenciales Y como no sabes Obedecer ¿Qué crees? No le sirves No le sirves No acata las órdenes Que ahí se llevan a cabo Y te caen dos opciones Desaparecer Y ellos se encargan O Obedecer Entonces ¿Qué caso tiene Salirte de un núcleo familiar Donde Pues esta papá Esta mamá Para irte Obedecer A otra persona Para ir a hacer Cosas indebidas Incluso fuera de la ley ¿De qué manera Recomendarías Tu al pentatlón Y por qué es importante Para los jóvenes? Yo lo recomiendo Ampliamente Porque simplemente Nos hacen llegar A un límite Inimaginable Que Que nosotros Pensábamos Que no podíamos Entonces Simplemente Teniendo Tu mente Tu Cabeza muy fuerte Tú puedes hacer cualquier cosa Y piensas Ah es una frase de Instagram Claro que no Y es verdad O sea Simplemente Lo pongo yo En mi caso Este Pues traía Muy buena condición física Me caí de la bici Entonces Un mes no pude entrenar bien Qué barbaridad Entonces Me subí de peso Entonces Uno de mis elementos Me Tenemos una carrera En Monterrey De 80 kilómetros Y Íbamos a competir Yo y mi elemento Y pues no iba a ir Pues ya Estaba con 15 kilos arriba Y mi elemento Me dice Vamos Acompáñeme Ofi Acompáñeme Pues ahí voy Y Pues competimos En la carrera Él se fue Y Reventó Ya no pudo correr más Y lo alcancé Yo quedaron En el 130 Y alcancé Llegarlo al 8 Y Vamos Vamos Sammy Vamos Y lo apoyé Y terminó la carrera En su primer lugar En su categoría Tiene 16, 17 años Y quedó En primer lugar En los 80 kilómetros Y esas son remuneradas Son Patrocinadas Por alguien No Somos Nosotros Que pagamos Todo Esa es Asociación civil Sí Híjole Qué pena Oye Pues qué buena Anécdota Qué buena Anécdota De que El impulso Debe estar Allá atrás Cobijándolo Este Dilan ¿Por qué Si recomendarías A las personas De tu edad ¿Por qué Motivarías A los papás A que lleven A sus hijos Al pendudio Yo lo solicitaría Porque es muy bonito La verdad Estar En En Chistin Porque Conoces a nuevas Personas A otras personas Haces amigos Y Desde que entras Ya son familia Y La verdad Está muy chido Tanto la disciplina Como lo Es lo ¿Te gustaría En algún momento Brincarle De ahí Al ejército A Una institución De gobierno Donde se lleve Que sea paramilitarizada Sí ¿Te gusta el orden? Sí La disciplina Sí Me gusta Y déjame decirte Que traes porras Traes porras Y traes público ¿Conoces a Cristian Alexis? Sí ¿Quién es? Mi papá Claro Dice Soy papá De un niño Pentatleta Y estoy orgulloso De él Claro No podía faltar ¿Verdad? Sí Claro No Hombre Muy bien Señor Cristian Felicidades Por eso Tiene un gran ser humano Siga así Por favor Con esta formación De Dylan Y créanme Y créanme que eso funciona Con ese apoyo Como papá Y qué maravilla Oír un papá Orgulloso Y les platico Y les platico una anécdota La otra cara De la moneda Cierta ocasión Formé parte yo Del 911 Recibir llamadas De padres de familia Solicitando una patrulla Para que vayan A detener a sus hijos De 10, 11 años Qué frustración Se siente Como servidor público Y qué frustración Debe sentir Un padre Que no puede Controlar a un niño De la edad De Dylan Que trae un cuchillo Que anda drogado Y que pide una patrulla Que le ayude Imagínense La frustración De un padre De esa naturaleza ¿Se da? Sí se da Entonces Señor Cristian Felicitaciones Por eso Si está viendo el programa Muchas felicitaciones Felicitaciones a su familia A su señor esposa A la mamá De Y familiares De Dylan Y así como Dylan Créanme amiguitos Amiguitas Que pueden hacerlo Podemos sacar gente ¿Quién es Berenice Castellanos? No la conozco Ah 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 Berenice Castellanos Saludos a los panelistas Desde Guadalajara Jalisto Ay bueno Señora Berenice Muchas gracias Gracias por tomarnos en cuenta Por sintonizar el programa Este es su casa Gracias por permitir que Yari Antes de que le ponga otro nombre Gracias por dejar a Yari La oportunidad de compartir su experiencia Y mire que también se dedica a la formación A la docencia Y eso es maravilloso Gente como ellos Que están en sintonía con nosotros Y que nos dedicamos Pues ahora sí que Pues no al rescate Pero sí a darles herramientas A través de la información Para que las personas vean que hay opciones Que no se cieguen Vamos ahora con Alondra Alondra ¿Por qué sí recomienda usted el pentatlón? Y principalmente los jóvenes Papás y jóvenes Yo por el deporte Y la disciplina Y también la ideología La ideología Este te sirve demasiado Para aprender demasiadas cosas Tanto como de la institución Tanto como fuera de la institución La disciplina Hay a veces que yo veo a niños Que son Que van Por ejemplo Que cuando ven el camión Que veo que van Desengándole a su mamá Y yo como que No les puedo decir nada Pero pues me van a dar Deme un ratito Y ahorita se lo regreso señora Es como que digo Bueno pues La mamá A lo mejor Por no querer regañar A su hijo En delante de las personas Casi casi Lo volteas a mi Sí La verdad Pero sí Es que Yo te entiendo No te preocupes Sí Más que la disciplina También sirve demasiado Qué maravilla A los jóvenes A los jóvenes De tu edad Vamos a enfocarnos A tu género Género femenino Que vemos Como hay mucha Jovencita ahorita Que ya se equipara Mucho con los hombres Con el género masculino Ingresando a pandillas Siendo Sirviendo de halcones En las mafias Sirviendo De instrumentos A esas personas ¿Qué les dirías? Que acá hay una oportunidad ¿Qué les dirías? Dirígete a la cámara Ahí está Voltea a ver la cámara Es que no echen a perder Así su vida La verdad Están muy jóvenes Como para Partencer a A ese tipo De pandillas Como también Invítalas Tú diles Yo me encuentro En tal lado Y cualquier cosa Cualquier información Quien gusta Arrimarse al pentatrón A las oficinas De Guanatos FM Con el licenciado Ira Y acá ya le comunica Acá al profe Y sin problemas Díjense muy bien Amigas y amigos Déjenme compartirles esto El motivo fundamental Del ingreso A una banda A una pandilla Es la necesidad De seguridad Y de pertenecer Porque un joven Se acerca A una pandilla ¿Qué pasa Por la mente De una personita Joven Adolescente De la de Dilan De ustedes Que no encuentra Tras salida Más que una pandilla El barrio Donde De entrada Las primeras Los primeros Tres cigarros Te lo regalan ¿Verdad? No creo Las primeras Tres dosis Bueno Las primeras Tres dosis Te las regalan Ya si quieres Una cuarta ¿Qué te dicen? Oye Pues cuesta Pero ya te llevó La fregada Porque ya la necesitas Sí Ya la necesitas Dice En la banda Encuentra La joven El joven Una clase de estima Y una clase de afecto Distinta a su familia ¿Será verdad? ¿Será verdad Que en el barrio En el que se encuentra Otro tipo de estima? A cambio Renuncia a su libertad Y a su autonomía Sometiéndose a la voluntad De un grupo Y nos da una Y nos da una Característica importante Un joven normal Un joven normal Adaptado Con una familia bien Guarda Una cierta distancia Con el grupo Debido a que recibe Otras influencias Que son positivas ¿Por qué no pensar En esa parte Espiritual? No sé si en el pentatrol Manejen esta área La parte espiritual Se hagan ejercicios Yogísticos Yogas Meditación No sé si los lleven A esos extremos O hay alguna parte Eso no No les da pena Pues en lo espiritual Pues más que nada Es como Encontrarnos relativamente Con otros mismos Encontrar esa paz Que necesitamos O sea Cada quien puede creer En lo que quiera Se respetar Pero hay que saber Saber entendernos También nosotros Por dentro Porque si nosotros No nos queremos Pues cómo vas a quedar Otras personas O cómo te vas a entender O sea Qué es lo que tú quieres O para dónde vas Así es Exactamente Apostarle al sicariato A otras cosas Perteneciente a una pandilla Y Martín Contó ahí su metodología Y su sapiencia Lo incorporó a Pentatlón Lo rescató Estamos trabajando Porque sí queremos Hacer una tercera edición De Conciencia Social Responsable Pero con un testimonio De una persona así Que estuvo Y ahora ya no está Que entiendan Las demás jóvenes Que no todo está perdido Aunque pertenezcas A donde estés No todo está perdido Qué importa Si ya probaste la droga Qué importa Si ya los No Es tiempo Siempre hay un grito Que podemos hacer Adelante Yo la verdad Estoy muy impresionada Por el hecho Por ejemplo En tu caso Yari Que lo comentas Que eres docente Entonces me imagino Soy Bueno Soy suplente Pero la verdad Es que ese es El papel como tal De una docente Literal Nada más porque Te hace falta Que te pongan ya Como tal Pero es Literal ya lo impartes Como tal Aquí lo importante Es que por ejemplo Tú sobre los niños Tú ya tienes Una visión ante ellos O sea ellos ya tienen Una visión de ti Como una maestra Como tal Y tú el impacto Que les estás dando A los niños Porque no nada más Ya te ven como su maestra Ya te ven como alguien A seguir De ah mira Mi maestra Y también O sea que les das Ese pensamiento Más allá a los niños De que no nada más Pueden ser un maestro Pueden ser cualquier tipo De docencia Pero que también Pueden hacer otro tipo De actividades Y literal Como tipo superhéroes Entonces Porque te han de ver así Me pongo así como En el lugar de ellos Y cómo te han de ver Los niños Muy bien chicos Fíjense muy bien Estamos a veinte Dieciséis minutos De terminar el programa Qué rápido ¿no? Sí Qué rápido Se van sesenta minutos Fíjense muy bien chicos Cómo le vamos a hacer Voy a leerles Se llama Mi último deseo Concéntrense Medítenlo Y me dan su opinión Terminando ¿Estamos? Esto es Se llama así La carta de un preso Joven Condenado A muerte Y él A pocas horas A pocas horas De ser condenado A muerte En su celda Esperando ser ejecutado Pidió como último deseo Papel y lápiz Luego de escribir Por varios minutos Le dijo a su custodio Por favor Entregue esta carta A mi madre La carta decía así Madre Creo que si hubiera Más justicia En este mundo Tanto tú Como yo Deberíamos de ser Ejecutados Tú eres tan culpable Como yo De mi miserable vida ¿Te acuerdas Madre Cuando llegué Llevé a la casa Aquella bicicleta Que le quité a otro niño Igual que yo? ¿Qué me dijiste? Me ayudaste a esconderla Para que mi padre No se enterara ¿Te acuerdas Madre Cuando me robé El dinero De la cartera De la vecina? ¿Fuiste conmigo Al centro comercial Y lo gastamos juntos? ¿Te acuerdas Madre Cuando Botaste A mi padre De la casa Él solo Quiso corregirme Para haberme robado El examen Final De mi grado Y a consecuencia De eso Me expulsaron De la escuela Madre Yo era solo Un niño Yo fui adolescente Y ahora Un hombre Mal formado A punto De ser ejecutado Era solo Un niño Inocente Que necesitaba Corrección Y no Con sentimiento De los malos Actos Que yo realizaba Madre A punto De ser Ejecutado Por tan mal Que me porté Te perdono Y solo Te pido Que le hagas Llegar Esta reflexión A todos Los padres Del mundo Que sepan Que ellos Son los Únicos Responsables De formar A un Hombre Decente A una Mujer Decente O A un Vulgar Delincuente Gracias Madre Por darme La vida Y gracias También Por ayudarme A perderla Firma A tu hijo El delincuente ¿Qué opina? Yo opino Que Tiene toda la razón El hijo Ya que Los papás En verdad Llevan una gran Parte fundamental En esto Este Los papás Llegan Y Arréglanmelo Ah Qué modelo es Pero les dices Oiga Lo ocupo A las 7 De la mañana En tal punto Ah Pero Qué flojera Mira Pasó 8 No Pues que Ayer me desvelé Yo tuve una fiesta Entonces Ayúdeme a ayudarlo Exactamente Mejor usted venga Y luego me traiga el niño Creo que Pero concretamente Retomando La carta De este Esta persona A punto De ser ejecutada ¿Qué opinan ustedes De la madre ¿Hizo bien? ¿Conocen alguna madre O algún padre Así De solapador En este momento? Permisivo Sobre todo Y luego Están llorando En las puertas De la cárcel ¿Verdad? Están llorando En un panteón Por eso Hemos pedido Y hemos tratado De informar Y de moverle Proyecto De conciencia Social responsable A decirte A ti Padre de familia A ti Joven Que estás a tiempo Se vive Una sola vez En la vida Nada más Olvídate De que Existe otra vida De que No Por eso Dios bendiga Aquellas madres Que han formado Hombres útiles A la sociedad Y no delincuentes A los que no les tiembla La mano Para arrancar vidas Y robar Lo que con tanto sudor O trabajo Otras personas Consiguen Que ni tocamos La Biblia Ni no se trata De eso Ni otras cosas Bien nos decía El gran filósofo Hipócrates Amigas y amigos Hay que educar Al niño Para no tener Que castigarlo De adulto Estamos llegando Al final ¿No? Que cosa ¿Qué opinan De todo esto? ¿Qué les parece El programa? ¿Qué les parece? ¿Cómo informamos A la gente? ¿Qué opinas? Te quedaste En la historia Te quedaste Enganchado En la historia ¿Verdad? ¿Qué opinas De esa historia Dila? ¿Qué opinas de la historia? Para hacer algún tipo De deporte Y es algo Que nos falta A muchas familias Patricia Araceli Ramírez Hernández Soy abuelita de Dilan Ándale Soy abuelita de Dilan Y me siento Muy orgullosa De él Por ser un niño Perseverante Muy bien Dilan Perfectamente Vas bien Qué bueno Que toda tu familia Te eche porras No, no, no Dilan rompió Rating ahora Abre la puerta Y que pasen Los comandantes Por favor Muy bien Oscar Jiménez Bueno ya leímos Aquí Estamos llegando Al final Estamos llegando Al final Valentina González Saludos para el programa Del profe Mesa Y Fanny Qué interesante La labor que hace el Penta Y sobre todo Tener ocupados A los jóvenes Fíjense Qué es la labor importante Que hace el Pentatlón En este caso ¿Sí? No nos vamos a traer Todo el regimiento Del agrupamiento Pero Sí Cerramos la puerta Por favor Este Pero este Ellos son Los comandantes Que dirigen Estos jóvenes Amigas y amigos Marco Antonio Matús Saludos Desde la zona Veracruz Escuchamos Escuchándoles Compañeros Me imagino Que también Pertienes al Pentatlón Marco Muchas gracias Antonio Domínguez Saludos desde Minat Y Tlán Veracruz Saludos para los presentes Qué barbaridad Hombre Todos los jarochos Nos están viendo Esta noche Y más Y más Que por ahí Nos van a ver Amigas y amigos Estamos llegando al final Y vamos a ir cerrando Ya esta edición más De Conciencia Social Responsable Comandantes Este Si quieren agregar algo Ah Tenemos otra invitada O es comandante también Muy bien Pues vamos a ir Cerrando Empezamos por aquí Que les instruyen Tenemos nueve minutos Para ir cerrando Por favor Inviten a la gente Que se les enseñan Porque es importante El Pentatlón ¿Va? Muy bien Quién eres Y vale Muchas gracias Por el espacio Mi nombre es Alicia Rosas Soy comandante De la zona Tlacomulco Y actualmente Pues estoy trabajando Con un grupo de jovencitos Todos son muy pequeñitos Me da mucho gusto Por el apoyo de los papás Que como lo estaban Comentando ahorita El papel importante Es el papá Hacer equipo con nosotros Porque de ahí depende La disciplina Tanto en las filas Pero más en casa Entonces pues se les hace La invitación Papás De que Convivan más Con sus hijos Y hay diferentes Instituciones Que pueden ayudarles A darle buenas herramientas A los muchachos Para su mejor futuro Muchas gracias Comandante Qué importante Qué importante Sus palabras Que dicen Papás Atentos Atención A sus hijos No es nada más Alimentarlos Mandarlos a la escuela Para que otros los eduquen No, 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 no Debemos ponerles atención Por acá tenemos A A la comandante Rita Que también nos va a hacer El favor De De motivar A la población De Sembrar ese Ese deseo De pertenecer A esta institución Sí, bueno Yo nada más Les recuerdo Que estamos a la orden Este Así como dice Mi comandante Alicia No nada más En el pentatlón Hay muchísimas Instituciones A las cuales Se pueden acercar Bueno Pues nosotros Somos una buena opción Estamos Este A nivel Estado A nivel nacional Y pues bueno Estamos aquí a la orden Muchas gracias Comandante En qué parte De la zona metropolitana Están En este momento Aquí en Jalisco Estamos en Guadalajara Tala Tlajomulco Zapopan El Salto Y Cocula Villacorona Cualquier cosa Que se quisieran Comunicar con ustedes Pueden dar su teléfono Si gustan No pasa nada Sí, claro Incluso Se pueden comunicar Conmigo Yo les puedo pasar Las La información De cualquier Subzona O incluso El teléfono De cualquier Comandante Mi teléfono Es Treinta y tres Catorce Seis nueve Seis cinco Nueve nueve Treinta y tres Catorce Seis nueve Seis cinco Nueve nueve Seis cinco Nueve nueve Con la comandante Rita Y seguramente Ella les canalizará Al agrupamiento Más cercano Más cercano Más cercano Que soy de Tala Que soy de No pasa nada En donde quiera Está Pentatlón Y sobre todo Comandante Martín Adelante Que gusta usted Agregar algo Es gratuito Tiene algún costo Todo esto Que se les enseña Porque es importante Sí, ok Gracias Ya lo habíamos comentado La vez anterior Que no se cobra Es nomás con una cuota De recuperación Como habíamos dicho Sí Y sí Pues ya ¿Quién puedo agregar? Y ya mis comandantes Ya hablaron Ya dijeron que estamos A nivel de Estado Sí Y nacional Muy bien Muchísimas gracias Gracias, ahora vamos a empezar por Yarida Yarida ¿Qué le dices? ¿Con qué frase te despides De la cámara Y de este De estos micrófonos? Nunca es tarde Hay personas Como yo Que entran a los 19, 20 años Sin nada de condición física Y de verdad Que nunca es tarde Siempre hay una Siempre hay una luz En el camino, ¿no? Así es ¿Te encontraste respuestas ahí? Muchas Muchas Así es Y me imagino que hasta el amor De tu vida Podría ser ¿Quién sabe? Sí ¿No? Ok 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 No, no, bueno Ah Ah Ya No, bueno Fue el último De enterarse Imagínense yo No se te digo Que estos jóvenes Muy bien Adelante ¿Cómo te quieres tú despedir? ¿Qué mensaje les dejas a los jóvenes? Pues yo Los invito A que se animen A venir A participar Con nosotros Tenemos En verdad Gran variedad De actividades Respuestas Para casi cualquier cosa Y si no la sabemos Lo investigamos Eso Para apoyarlos En cualquier Problema O cuestión Que ellos tengan A mí me dice una persona Es que a mí me gusta el fútbol Que dice Alía ¿Verdad? Alía A mí me gusta el fútbol ¿Se practica el fútbol ahí? Así es Los podemos canalizar con Su deporte Con su deporte Que ellos le gusten Rapel creo que también Me da cuenta Yo soy técnico Técnico vertical Imagínense nada más Y lo aprendí aquí Ascensos Descensos Mantenimientos En edificios Completo Imagínense En las manos De gente Que ya está instruida En esta parte Muy bien ¿Por allá? Pues yo Igual Que se animen A venir La verdad Aprende demasiado En el penta Demasiado A ver Vamos concretando La disciplina Disciplina Eso El deporte La ideología En tema de ideología Porque luego la ideología Se medio se malentiende ¿No? ¿A qué te refieres con eso? Como había dicho Anteriormente Es parte del penta Lo que viene siendo Que es el penta Cuando se fundó Lo más básico O también se puede Fuera del penta ¿Algo más que agregar Sobre ideología? Los valores Valores ¿Verdad? ¿Cómo cuáles? Responsabilidad Respeto Respeto Que son los valores primarios ¿No? Contromiso Valores morales primarios Muy bien Dylan Eres la estrella Es el que más porra trajo ¿Verdad? Qué bueno que viniste Dylan Hasta tu abuelita Te saludó Qué maravilla ¿Con qué mensaje Le dejas a la gente? Háblale a la cámara Diles Amiguitos Amigas Invítalos Yo los invito A todos Que se unan Al pentatrón Porque la verdad Es una experiencia Muy padre Conoces a nuevas personas La verdad Es muy padre Muy padre ¿A ti te ha ayudado En algo? Sí ¿Qué es lo que más Te gusta ahí? Ah El deporte Deporte Perfecto Dylan Muchísimas gracias Dylan Por estar aquí ¿Con qué quieres cerrar Fanny? Yo la verdad Estoy sin palabras ¿Cómo así? Sí Ahora sí me dejaron Así como de Pero la verdad Yo los invito Nuevamente se las hace La invitación como tal Ya se los acaban de mencionar Y cualquier aportación Que gusten darles Están expensas aquí De recibirlo con todo gusto Porque como ustedes bien saben Es una institución Que no lucra Entonces necesita Y ellos más que nada Se ayudan De lo poco Que reciben De las ¿Qué sería? Aportación ¿Verdad? Aportación voluntaria Entonces sí hay necesidad Porque Pues los niños Juegan con balones Hay necesidad De infinidad de cosas Para los niños Entonces sí se les invita A donar Y sobre todo Que tengan en cuenta Que lo que La aportación Que ustedes Así sea un peso Dos Diez Veinte Lo que tú puedas Estar a tu alcance Será invertido Y reinvertido En el aprovechamiento De los mismos jóvenes Equipo Desde equipo De primeros auxilios Exacto De todas esas cosas Que deben Tomarnos en cuenta Amigas y amigos Pues muchísimas gracias Por estar sintonizándonos Si acabas de ver Por primera vez Este programa Déjame decirte Que el próximo sábado Tenemos cita E iniciamos Un capítulo más De conciencia social responsable Pero otra Con otro capítulo Otro tema Criminología animal Que viene con todo ¿Cómo se cocina Un asesino serial De acuerdo a estudios Internacionales En el maltrato A las mascotas Ojo Vienen peritos Profesionales Del sistema canino Y posteriormente más Así que Amigas y amigos A la cuenta de tres El grito de despedida Es Ponte trucha Punto com Una Dos Tres Ponte trucha Punto com Hasta la próxima Amigos Buenas noches Top Tres 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 Naina Superior Así, así, siendo un cielo más que yo, por él lo ha llevado a ti, sin cuenta y se llamo yo, que se llamo el cielo más que yo. Así, así, siendo un cielo más que yo, por él lo ha llevado a ti, sin cuenta y se llamo yo, que se llamo yo, que se llamo yo, que se llamo yo. Así, siendo un cielo más que yo, por él lo ha llevado a ti. Así, siendo un cielo más que yo, por él lo ha llevado a ti. Así, siendo un cielo más que yo, por él lo ha llevado a ti. Así, siendo un cielo más que yo, por él lo ha llevado a ti. Así, siendo un cielo más que yo, por él lo ha llevado a ti. Así, siendo un cielo más que yo, por él lo ha llevado a ti. ¡Viva! 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 Gracias por escucharnos Y llevar más herramientas a nuestra sociedad Te esperamos en la próxima edición Para seguir generando una conciencia social responsable Hasta pronto